Música ¿Cuándo? Ustedes díganme cuándo ¿Y precisamente va a dar una información a la comunidad? Si, estamos dando una información tocante de los préstamos que va a sacar el condado yo sé que hay varias informaciones que no han dado los datos realmente como deben de ser y hay que aclarar eso, es muy importante para nosotros como yo les dije desde un principio yo voy a hacer mi trabajo hasta el último día de nuestro término vamos a seguir operando como siempre lo hemos hecho y no vamos a permitir que haya mala información tocante también del préstamo que estamos sacando y hay que ver varias cosas son números para cada precinto porque yo sé que es lo que está pidiendo nuestra gente primeramente la aclaración y esos fondos que se van a proponer van a ser en la junta el lunes en el precinto 1 se les va a entregar aproximadamente 1.6 millones de dólares el precinto 2 va a recibir 2.6 millones de dólares el precinto 3 va a recibir 2.3 millones de dólares y el precinto 4 va a recibir 1 millón de dólares primeramente vamos a aclarar una cosa cuando se llevan a cabo los proyectos que tenemos en nuestro condado no operamos en una manera de política les puedo decir con toda confianza si ve ahí el precinto 2 y el precinto 3 son los que deben de recibir se les va a entregar más dinero de cualquier otro precinto políticamente todo el mundo sabe que la comisión del 3 ni la que va a entrar del 2 o ni el que va a entrar del 2 sea el republicano y el demócrata estaban a nuestro lado pero nosotros como siempre nos enfocamos donde hay necesidad en los precintos y todos sabemos que lo primordial y lo más importante son proyectos de pavimentación en el precinto 2 especialmente en el precinto 3 ahora si los vamos y los basamos en proyectos de pavimentación son 1.3 millones para el 1 2.3 millones para el 2 1.6 millones para el 3 800 mil para el 4 la otra infraestructura que se va a utilizar son para líneas de agua potable agua de desmenaje que se requieren los precintos en el precinto 1 300 mil precinto 2 300 mil el precinto 3 700 mil y en el precinto 4 200 mil anteriormente hemos pasado temas donde los comisionados han tragado peticiones hemos visto esas peticiones y las hemos respaldado respaldado sabemos muy bien que en el precinto 4 el señor Ruiz nomás entregó tres calles y ni fue ni fue con nosotros cuando fuimos a ver los daños que existían nomás los dos comisionados y lo basamos en la necesidad que existe en cada precinto aquí no trabajamos con política después de la política lo importante es asegurar que nuestra gente va a recibir los fondos que ellos merecen ahora otra cosa que es muy importante para aclararles estamos viendo el interés que se va a pagar del condado sabemos bien que están subiendo los intereses digo como les dije desde un principio vamos a seguir trabajando en nuestra administración como si íbamos a estar aquí los cuatro años que vienen o no no íbamos a parar de trabajar como debe de ser y sacamos el préstamo con la intención de tener un interés más bajo esta es la pregunta que yo les tengo que hacer a ustedes la semana pasada ustedes fueron a una conferencia de prensa con el señor Cantú está corriendo para el puesto de juez ninguna pregunta se hizo que si él iba a sacar préstamos cuando entró o no entra y sigue entrar siempre lo ha hecho pagan intereses que no son tan bajos en la ciudad pero él en todas las administraciones que ha tenido ha sacado préstamos mi pregunta es esta si nuestra gente siempre hay una petición y hay firmas la pregunta es el señor Cantú si entra va a honrar la petición va a llamar la elección o no la va a llamar eso es número uno número dos estás diciendo de aquí en adelante que va a haber peticiones cada vez que vamos a sacar un préstamo y pueden salir con ah es que no los dio saber que se va a utilizar al final de cuentas estos dineros que vienen realmente entran al final de la administración mía los que se van a encargar de hacer los gastos va a ser la administración nueva ahora ahorita hasta ahorita nomás estamos al tanto de dos personas que se van a encontrar en el puesto en enero precinto uno señor Morales precinto tres la comisionada Ramos no sabemos lo que va a suceder en el dos no sabemos qué es lo que va a suceder en el cuatro y no sabemos lo que va a suceder todas esas elecciones hay contrarios partido republicano partido demócrata yo nomás estoy haciendo el papel que yo debo de ser y la persona que va a entrar va a administrar esos dineros créanme cuando les digo que yo siempre siempre hasta el final mi interés es el condado mi interés es el paro de impuestos yo sé que nosotros hemos hecho buen papel y siempre hemos trabajado en una manera donde vamos a ahorrar para el condado vamos a asegurar que el sistema sigue jalando como debe de ser yo no estoy tomando la postura donde hemos tenido jueces anteriormente que han tomado esa postura de sabes que yo ya salí yo ya no voy a correr yo ya perdí y vamos a dejar el condado como lo vamos a dejar nosotros no estamos operando así yo voy a asegurar que la persona que va a entrar va a tener un presupuesto que no nomás va a estar balanceado pero que va a permitir al condado de operar en el futuro sin ningún daño cuando yo saco un préstamo lo voy a hacer para asegurar que vamos a recibir un interés que debe de ser ahora les voy a decir otra la semana pasada el condado subió otra vez de bond rating de triple A a doble A nunca en la historia habían visto en un año que subió otro grado dentro de un año ¿qué significa eso? significa que tienes la oportunidad de sacar mejor intereses hay más bancos que quieren hacer servicio con el condado porque están viendo que el condado está operando como debe de ser como yo le dije señor Ortáez desde un principio yo sigo trabajando esas entrevistas yo las tuve hace dos semanas con los bancos financieros y con Muris que es la organización que te da el grado y todavía sí yo no podría en una manera de decir voy a dejar voy a dañar al condado de ninguna manera vamos a seguir adelante di la entrevista les di saber por qué los encontramos donde estamos en buenas condiciones que cómo llegamos a ese punto y les estamos asegurando que la persona que va a entrar en el futuro va a seguir operando y va a seguir trabajando con esas agencias que deben de trabajar ellos quieren saber y en la misma vez fíjese los fuimos de triple A doble A sabiendo ellos que hoy no sabemos que esperamos en el futuro realmente no sabemos si van a recibir ese interés sabemos que los intereses están subiendo y eso vamos a dejar la política afuera porque lo que se oye afuera es que el señor Cantú va a traer a alguien de una familia política para hacer ese préstamo ¿qué es el trasfondo entonces de la petición de para un préstamo? eso es lo que está diciendo la gente están al tanto llegada al grupo que está con el señor Cantú es el que va a recibir el contrato ves estas cosas que estamos viendo en los últimos días se ha visto aquí ahí está tienen fotos ustedes con el congresista González donde está Roberto González y Ramsey Roberto González ¿qué verla tiene en el tiempo? ¿qué tiene él que ver con la seguridad? de los Estados Unidos o de la frontera realmente nada tuvimos juntas la semana pasada ustedes los invitamos con el mero y ahí estaba él con él ahora todos dicen que lo está erigiendo y eso es lo que está operando nosotros no vamos a trabajar con política nosotros vamos a seguir adelante vamos a hacer nuestro papel y le vamos a asegurar a la gente que van a recibir lo que ellos merecen esa es una de las preocupaciones que se ha mencionado es siempre quiere gastar ¿cuánto se tarda de todavía no reciben esos trastanos y cuánto se tarda para que llegue a las cuentas para asegurar a la comunidad llega como al final llega casi como al final de noviembre cualquier proyecto que vas a hacer se va a llevar más de un mes y medio para llegar al punto donde se va a llevar a cabo o va a empezar un proyecto yo les digo desde un principio que aquí estamos trabajando como debemos de trabajar estamos haciendo lo que debemos de hacer como siempre lo hemos hecho y yo voy a respetar a la misma vez nosotros vamos a checar esas peticiones la última vez si supimos que hubo política había obvio donde alguna persona estaba tomando firmas en horas de trabajo que no se permite yo sé que varias de las entidades tienen policía que no se permite yo sé que la ciudad lo tiene yo sé que la escuela lo tiene yo sé que el distrito hospital lo tiene ahorita me están diciendo que andan recogiendo y yo no sé lo que me están reportando a mí yo no lo he visto ¿verdad? pero yo sé que nuestra gente no va a tomar el tiempo de firmar una petición en la escuela y cualquier persona que pone una demanda contra la petición puede investigar eso y luego nos van a hablar a corte ¿dónde firmaste? ¿quién te trajo la petición? y luego yo nomás les digo lo que puede suceder cualquier persona tiene ese hecho incluyendo su servidor pero el firmar la petición en entidades del educativo de la administración del municipal o del hospital pues pueden despidir hasta la persona que esté pidiendo la petición firmando y pidiendo la petición correcto eso sí pueden hacer donde les guste pero pueden sufrir las consecuencias de que los puedan despedir están al tanto de eso también nosotros la petición si se entrega si se van va a ser obvio si se recogieron en un hogar o si se recogieron en un lugar de trabajo eso sí se va a investigar siempre lo hacen todo depende en el hecho de que es lo más importante para mí para mí lo más importante es que si se entrega una petición y lo recibimos van a honrar la elección esa es la pregunta y es la pregunta que le hago a ustedes como medio bueno sí porque otra cosa hay que ver él puede pedir una petición a esta persona y si entra no la tiene que honrar puede sacar no llamar la elección y luego entregar otra petición para otra pero al hacer la petición y si vamos a toda la ciudadanía abre la puerta que cada vez que pide un préstamo tiene que haber una petición no más eso si hay una petición debes de honrar lo que está pidiendo el público y es lo que sea en otra manera sentar al presidente en de que cualquier hora sigue como dicen o todos hijos de Dios o todos hijos de Dios hace unos años para atrás tuvimos eso donde la ciudadanía entregó una petición honramos la elección la tomamos el condado perdió volvemos otra vez verdad después de eso hacer otras obras hacemos lo que se tuvo que hacer no hubo ningún problema hay que respetar el hecho que se entregó esa petición eso me preguntan para ustedes como medios de comunicación pero Olga Ramos y el comisionado Ramos y Roberto Ruiz decían en la en la conferencia de conferencia con Ramos y Cantú que ellos no sabían que se iban a utilizar en los dineros no sabían ellos votaron ahí en la punta de comisionados entonces ok porque realmente el comisionado Ruiz está pidiendo lo mismo si tú le vas a dar dos millones al dos yo quiero dos millones espérate pero tú no tienes necesidad y cuando tuviste la oportunidad de entregar su petición personalmente en lo que se debe dar a cabo no entregaste nada a mí le hablaste mucho pero no entregaste a ninguna obra que se necesitaba y todavía sí se le entregó un dinero yo entiendo por qué está en contra porque él está pidiendo cualquier persona que entre aquí cualquier persona que entre de juez tiene que ver las obras que se deben en todo el condado no nomás en un secreto tú vas a recibir lo mismo que esta persona pero la comisionada Ramos entonces sabía ella entregó petición la comisionada Ramos votó en favor votó en favor y luego salió en contra del mismo préstamo que ella votó a favor otra preocupación que hay listas de los proyectos y es una lista que se ha estado no esa lista y de aquí y realmente pues qué les puedo decir se puede cambiar esa lista sí yo he pasado por eso yo era comisionado en 1999 o 2000 cuando Sandoval entró y entraron los comisionados y a mí se me habían dado medio millón de dólares un complejo de cualquier cualquier administración que está en el poder ¿por qué los vamos a esperar? nosotros les estamos dando la fórmula para empezar bien es un principio van a entrar con los dineros que necesitan para esos proyectos y todo el mundo sabemos que lo que está pidiendo nuestra gente realmente es pavimentación especialmente en los sectores donde no existe nosotros como yo les dije es un principio vamos a seguir haciendo nuestro papel y nuestro trabajo es todo lo que estamos haciendo seguimos adelante no sé si tienen alguna otra pregunta con todo gusto la elección cuesta ¿no? si acaso sí sí pero lo deben de respetar si la gente va a recoger una petición si realmente van a recoger una petición se la van a entregar al condado y el que está encabezado de ese tengo entendido es el señor que está poniendo para juez porque él salió públicamente no vale más que lo van a rar porque todo el mundo va a saber aquí había otro interés realmente no tuvo nada que ver con el hecho que se está haciendo el préstamo y el interés va a ser más alto quizás obvio que va a ser más alto en el futuro pero lo que lo que están diciendo la gente allá afuera es que quiere atraer a otra persona para hacer ese papel porque hay asesores los financieros son los que solicitan los préstamos correcto ahorita es un asesor diferente al que ellos quieren correcto alguien fuera de nuestra ciudad en San Antonio que se encarga de enfocarse y asegurar que nuestra gente reciba el mejor interés acuérdense que yo desde un principio estaba en contra de quitarse el bond rating que la administración pasó el condado en esos tiempos no a mi favor yo voté en contra este 5% anualmente andaba mandando un pago de aproximadamente 900 mil dólares por los primeros 7 años de ese préstamo era puro interés cuando nosotros entramos cambiamos ese sistema y desde un principio hemos trabajado con un doble A y yo estoy muy bien orgulloso de eso del hecho que estamos en esa situación y como yo les dije vamos a trabajar aquí y vamos a trabajar hasta asegurando a la gente desde un principio la responsabilidad ha sido bien agradecida por la gente ¿cómo se logra esa calificación? ¿el doble A? ¿pero cómo se logra? ¿asignando los recursos? ¿los recursos? ¿quieren ver cómo se utiliza el dinero? ¿quieren ver cómo se pagan los préstamos? ¿quieren ver la administración? ¿y quieren ver hay estabilidad o no hay? y el condado es un principio y lo hemos hecho o no nomás sino con los bajos financieros también ok y el condado y el condado ¿qué es lo que lo hemos hecho? Gracias.